¿Qué onda gente? Aquí Mika, estamos en un gameplay de Smite Ranked Duel Estamos con Apolo Estamos en contra de una Nave Vamos a hacernos Build de Lifesteal Y vamos allá Hay que tener cuidado con esta Nave Con el marco de Master Vamos a hacer duela, así que debe ser buena Creo que voy a apoyar más rápido con nosotros Sí, ya pasó Y esa va a ser la Vuelta de Trascendencia La Vuelta de Trascendencia Tiene un... Un Dewey Ahora esto va para mi Toma leche Tengo que tener cuidado De eso Vamos a hacer 2 botas Vamos, más rápido y así me quedo sin mana ahora vamos a poner a su buffo no sé si se va a comprar las botas como la reviento no tiene no tiene botas ahora ya vamos a ir por los stacks creo que con un fallé el básico pero pues vamos a presionar vamos a apoyar y nos vamos la verdad no me interesa pelear porque no tengo mana básicamente y nos largamos vamos a tener stacks y botitas no todavía no vamos rápido no creo que le llegue para los stacks o quien sabe ya con ese push que hizo no sé si hacerme las botas de ataque speed o de daño entonces voy a hacer este buffo ya me da tiempo de hacerlo rápido perfecto y ahí va con la trascendencia de momento tiene o no 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 creo que tenga más power que yo que 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 quíramelo el tiganda porque aquí me voy a curar la ventaja de la will mierda loco creo que si voy a ir por botas de ataque speed a ver me confié mucho muy rápido con esto compramos ahi no llegue vamos a activárselo el men-men-men acelero medio tirame tiramelo no tengas miedo ¿Quién me va a buscar? Ahí está. Estirar básicos para... ...curarnos. ¡No, tío! ¡No se me activó el puto Chell! Vamos a hacernos... ...de defensa. Lo que le de activar el Chell y no se me activó. Tu torero medio está bajo ataque. Vamos por el buffo. Vamos al... ...mesmerize. ...mesmerize. Yo defensa. La verdad tiene más power que yo. Simplemente con la trascendencia. Vamos a bajar el ataque. ¿Cómo va a bajar el ataque? Pide esta mierda. Voy a tener que ir. Veamos. El 2. Esto. Y una pasión de... ...el ret. Perfecto Ufff, la vijerca loco ¿Esto que tenía el red, eh? Lo que me ayudó a la defensa del 2 Esto va a caer No vamos ¿Cuánto vale? 1.150, esperamos Nemean Nos acabó la defensa A tope, así que Lo loco loco Como le da la torre Un poquito Llevamos esto para más protecciones Creo que me lo puedo tirar Uy, casi Buen quiebre Tengo que voy a meter ahí Pero no Vamos a activar Vamos a hacer rápido el Fire Vamos a hacer esto para protecciones extra Tengo que tener cuidado porque si me ve con su Con su maldita ulti Me mata Attack speed Y vamos rápido Creo que está en su En el red No sé por qué no se ve en línea la verdad Si no está en el red Más ventaja para mí Ah no, todavía no sale Compró Un ASI Vamos a esperar en el red Va a saltar ahora Perfecto Buen juego Que buen comeback Loco Después de que nos estaba reventando Le dimos la vuelta Si señor Si señor GG Vamos a ver Que nos sale aquí Aplauso de honor Vamos a pasar Vamos a hacer las estadísticas What A parecer se enojó Casi el mismo daño Pero bueno 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 gente Esta fue la partida del día de hoy Hasta la próxima